Esta semana les recomendamos el libro 10 centavos, 10 estudios de numismática costarricense, escrito por José Vargas Zamora. En esta obra se hace un análisis de monedas, billetes y medallas publicados entre el 2004 y el 2010. Esta obra contiene una galería de 150 imágenes impresas en color e insertadas separando cada uno de los estudios. En los estudios se analiza el empleo de las plantas en monedas desde 1821, las citas numismáticas en las concherías de Aquileo y en los cuentos de Magón. Este libro usted lo puede adquirir en la librería UCR por un precio de 30 mil colones.